Laurentino Cortizo hizo un recorrido por el Hospital Modular, Hospital Integrado Panamá Solidario, que tendrá capacidad para 100 camas. Los días de que se inició de cero la construcción, y le voy a dar el nombre de este hospital, Hospital Integrado, se llama el Panamá Solidario, ese es el nombre, Hospital Integrado Panamá Solidario, integrado como se lo dije al inicio, porque este es un hospital como debe ser a nivel nacional, donde tanto el Ministerio de Salud con la Caja del Seguro Social nos articulemos como equipo y le demos servicio de salud a todos los panameños. Entonces, este es un hospital modular, de alta tecnología, ustedes han podido observar todo el sistema de la tecnología que hay aquí, de la bioseguridad que tiene este hospital, este es un hospital con 100 camas, para pacientes, la mayoría va a ser para comunidades de cuidado intensivo y pacientes moderados, con una ubicación de esta naturaleza, con un aeropuerto aquí al lado para poder aterrizar en las noches, inclusive un espacio para también poder aterrizar, que los helicópteros puedan caer aquí en esta área. A esos empresarios darles las gracias, igual a otras empresas que también nos estuvieron donando, por ejemplo, el tanque de agua, que es un tanque de agua de 10 mil galones, de 10 mil galones. O sea, todas las empresas, porque esto es un equipo, yo cuando hablo de equipo no solamente hablo de equipo de gobierno, yo no puedo hablar de equipo de gobierno, este es un equipo que se llama Panamá, porque aquí todos estamos, o sea, contribuyendo, hay sacrificio, hay angustia, pero cada día nosotros vemos a los panameños comprometidos a que tenemos que salir de esto y que no podemos bajar la guardia. El costo de este hospital modular, que inicialmente está instalado en el sector de Albro, supera los 6 millones de dólares y la empresa se comprometió a entregar la obra en 30 días, que se cumplen mañana viernes. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.